mi nombre es Pepe Cuenca y me voy a estar enfrentando a Miguel Santos. ¿Qué pasa Miguelito? ¿Cómo estamos Miguel? ¿Cómo estamos? Le he dado a empezar. Ya ha empezado, ¿no? Claro, anda que te iba a esperar por los cojones, ¿no? Ya te sabía yo. ¿Has preparado o no has preparado? Sí, he estado, vamos, preparando como que me acabo de lavar la cara porque con la cuarentena el horario de siesta oficial se ha alargado dos horas. Me parece maravilloso. ¿Estás en Utrera o qué? Que sí, claro. ¿Dónde voy a estar? ¿Cómo tengo que estar en mi casa? Mira que yo soy muy de casa ajena, pero... Sí. Oye, vamos a ver si nos escucha la gente. Por favor, confirmarnos que todo bien respecto a audio. Yo tengo aquí el chat por aquí en otro ordenador. Sí, yo también. Confirmarnos que todo está bien respecto a audio, a vídeo y ya podemos empezar si os parece, ¿vale? ¿Cuáles son las reglas, tío? No sé ni el ritmo. No vale morder. No vale morder. Puñetazos valen. Puñetazos flojitos y luego... Sí, te viene bien que sean flojitos, ¿eh? No, en serio. O sea, a ocho y medio el que llegue gane como la copa y charachera. Vamos. Vale. Perfecto, Fernando. Pues empezamos cuando quiera. Muy bien. Venga, vamos a ir al lío. ¿Cuánto elo tienes ahora? Tienes mucho elo, ¿no? Lo acabo de mirar y estás tú más cerca de 2-4 que de cogerme, tío. Dices de blitz. No, no, de lenta. De lenta. ¿Cuánto tienes? 80. 2-5-80 tienes. Uf. Bueno, te voy a jugar C4. Vamos a ir al lío. C4, por supuesto, ya estás empezando a hacer la más sólida desde el principio. La verdad es que acabo de jugar una partida con Eduardo que me ha jugado este y me ha reventado. Está reventado, ¿no? ¿Te ha jugado catalana o qué te ha jugado? Ahora te la ves, tío. Si te parece, te digo, con la partida entera con la que me ha reventado, ¿no? ¿Tú qué crees? Bueno, ya me quieres comer el peón. La verdad es que no no he jugado la línea yo más agresiva de la historia tampoco. No, tú sabes que no eres muy agresivo tampoco. Voy a jugar... Voy a jugar esta. Venga. Joder, claro. Aquí. No, tú desde siempre al cuello, ¿no? Yo desde siempre. Desde la primera partida que se puede al cuello. Siempre he sido así. Sí, sí. Yo te conozco, además, desde chiquitito. Voy a jugar alfile 2, tranquilito, buscando las casillitas para el caballo. Claro, ahora mi puta alfile de C5, a ver dónde me lo meto, ¿no? Uy, cuida esa boca. Qué desgracias, claro, que ahora con la cuarentena hay niños. Cuida esa boca. Pero ese B3, don Pepe, qué jugada es. Bueno, no me parece tan mala, ¿no? Alfil B2, torre C1, torre D1. No me cuentes películas. Ahí se hace A3, B4. Y... A3, B4. Bueno, ya jugarte esta, torre C1. ¿Dónde vas con esa alfil? Pues no sé. Te voy a atacar al caballo, que igual te molesta. Mueve el caballo. ¿Vas a atacar el caballo? Sí. Bueno, esa no pasa absolutamente nada. No, no. La verdad es que tampoco... Seguimos saltando. Oye, me he quedado muy bien, ¿eh? ¿Te has quedado muy bien? Me he quedado muy bien. Igual estamos jugando una partida diferente, tío. Te voy a jugar a A3 y te voy a comer esa alfil. Tú verás lo que haces. La verdad es que te has quedado bien. Me he quedado bien. Te voy a hacer una que no te esperas, tío. Toma. A ver, un momento. Esa no la has visto venir. Rey F8 para alfile 7, ¿no? Para alfile 7, esa no la has visto venir. No, la verdad que no. Bueno, pues venga. Tira para atrás. Bueno, por fin has hecho el plan que te ha avisado hace un rato. ¿Cuál? Te debería cobrar comisión por copiarme los planos. ¿B5? Muy bien, gorro. Hombre, no. Ahora verás tú el alfil de 8, cómo va a defender mi peón y cómo te voy a romper en A5 que te voy a destrozar. Eso es verdad. Me ha molestado una barbaridad. Una barbarité. Sí. Bueno, caballo de 2. Rómpeme en A5 si tienes lo que hay que tener. ¿Te rompo en A5? ¿Pero qué pasa si te rompo en A5? Rómpeme en A5. Ah, que me atacas el caballo, ¿no? Te molesto. Claro. Hombre, te voy a comer el peón de B5 si no me lo defiendes, ¿eh? Diablo. Ya, eso lo estoy viendo venir. Y voy en mi caballo a B3. Creo que me he quedado decente otra vez. Te quedan unos 40, Miguelito. Bueno, te voy a hacer esta, tío. Que te veo muy divertido y así que te voy a hacer esa. Bueno, yo me lo voy a comer. Y te voy a comer aquí que no lo has visto venir ni de cerca. Sí, sí lo he visto. Sí lo he visto. No, en serio, confía en mí. Te confío, confío. Confía en mí, pero creo que... Creo que no... A ver, alfil porreo. Yo también creo, pero... ¿Tú crees? Sí, en la Virgen de Consolación. Voy a comerme este, ¿no? ¿Y ahora cuál? Alfil C6, ¿no? Tranquilito. Ah. Tengo la torre. Y esa no la has visto. Pequeño Truan con tus gafas de Bad Bunny. ¿Qué te vas a cantar aquí? ¿Un tema o qué te vas a cantar? La verdad es que esa no la he visto. ¡Gafas! ¡Que eres un gafa! Te como aquí y ¿ahora qué pasa? Pues que me como tu caballo y que son dos piezas por torre, ¿no? Bueno, que claro. Es que este es el problema de que tú tengas un doctorado en matemáticas, ¿no? Que sabes contar mejor que yo. ¡Claro! Y... Bueno, ahora cuidado con las clavadas y las cosas, ¿eh? Don Pepe, que todavía te dejas algo. Estaría feo que en una posición tan buena que tienes te dejaras algo, ¿no? Eso es verdad, tío. Pero la verdad es que estoy petando. Estoy petando. Me alegra que pete. Voy a jugar alfil E5, atacarte la torre. Me queda con muy poco tiempo, ¿no? No sé, yo estoy viendo la partida, tío. Juego al ajedrez, no al tiempo, hombre. Me he quedado con muy poco tiempo, la verdad. Te voy a comer ahí. A ver qué pasa. Ya, esa me ha molestado un pelín. Un pelín. Si solo ha sido un pelín, tampoco pasa nada. Entonces, ¿no? Un pelín Liren. ¿Y torre A1, qué pasa? Pues mi idea era hacerte alfil B2. La verdad, ¿puedo hacerla? Sí. No sé, yo te la voy a hacer. Ya. Alfil B2 y... Y a ver qué haces, ¿no? Porque como no tengas cuidado, ese peón va a correr, ¿eh? Bueno, voy a tener que hacer esta. La vida es dura, ¿no? Y caballo C4 parece buena jugada, ¿no? Pues no sé. Caballo C4. Depende de tu concepto de una buena jugada, tío. Me voy a comer este y la estoy liando mucho, ¿no? Hombre, estás haciendo cosas raras, la verdad. Estás haciendo cosas muy raras. Porque ahora, por ejemplo, te hago esta jugadita y empiezas a llorar, ¿no? Qué locura, ¿no? ¿Te ha gustado? A mí me ha gustado, la verdad. Me ha gustado bastante. Esa me ha dejado loco, tío, la verdad. Me voy a comer el caballo este, si no me importa. Sí, pues me quedo tieso. ¿Eh? ¿Qué pasa? Nada, nada. Que me ha hecho gracia una cosa. Te voy a hacer E5 por aquí. Ay, que me he quedado tieso. Y ahora, tenés cuidado. Parece que no has tenido suficiente con el truco de antes. Así que te la voy a meter. Te la voy a meter otra vez por si no te has enterado del truco. No voy a hacer que se te olvide por la próxima partida, tío. Es que me he reído porque he visto que E5 era mala, pero digo, la voy a hacer a ver si te ves el truco, ¿no? Joder, macho. Bueno, ¿cómo va? Uno cero, ¿no? Oye, espérate. Un momento, que el Divi me ha hecho aquí cosas locas. Y no se cambia. Te me ha avisado que lo iba a configurar él para que no la liaras parda, tú. Pero ha hecho cosas locas. Ha hecho cosas locas. El Divi ha hecho cosas locas, en serio. Porque no puedo cambiar el texto aquí. A ver, Miguelito. Y aquí le ponemos un uno a Miguelito. Increíble, ¿no? De la partida que me ha ganado, macho. Yo te he avisado que las clavadas iban a ser molestas. Esto ha sido de cárcel. Y a la próxima vas a hacer un hueco al rey, para que no te pase eso. Vaya rancho, macho. Bueno, uno cero. Vamos ahí. Tienes mucho elo en Chef 24, ¿no? Te estás viniendo muy arriba. Ahí estamos. ¿Yo por qué te hago de cuatro? ¿Tú qué me vas a hacer aquí, Ninzo India? ¿Estás haciendo ahora o India de rey? India de rey, tío. Así me gusta. India de rey, tranquilito. Tú eres de línea principal, ¿no? Siempre has sido. La verdad es que contra la India de rey voy haciendo cualquiera. Cada vez te voy a hacer esta, que es la última que me he estudiado. Pero como da igual lo que te estudies, es la India de rey. Y caballo a H5, ¿no? Esta idea de Robin Van Camper, ¿no? ¿No te has visto la serie de Chef 24? Por supuesto. Estaría... Está feo hasta preguntarlo. ¿Esta se hace, no? ¿O qué? Estos auriculares como que dan... No sé, ¿no te aprietas la oreja brutal, tío? Siento que estoy confinado, nunca mejor dicho. Yo es que no tengo esos auriculares que tienes. Tú te haces esta, que es la típica que hacen los que saben. ¿Qué te ha parecido? Eso es verdad. Es la típica que hacen los que saben. Yo voy a hacer caballo C5, que también la hacen los que saben. No sé si saben. No sé si de ajedrez, pero... Pero de algo saben, ¿no? De algo saben. Te voy a poner alfil ahí... Y yo te voy a poner un peor para que no me eches el caballo, que te veo venir de diablo y yo. Haces bien. Alfil E2 es la que juega la gente ahí, ¿no? Me suena. Pero me haces caballo F6 y me atacas el peor, no me engañas. ¡Ay! Claro, pero la gente sacrifica el de H3 y cosas. Es lo que yo solía recordar. Uf, pero tú recuerdas ya mucho más de lo que yo, porque no tengo ni idea de esta posición. Te voy a hacer una completamente al azar. Toma. Ahí la lleva. Torre G1, morro supino, ¿no? Pues en algún momento esa torre va a decidir la partida. Y tú ya puedes ir haciendo rey H8, que te ha apuntado ahí con el rey, ¿eh? Yo te voy a hacer... Fíjate la que te voy a hacer. Te voy a hacer dama H8. Tú acuérdate de que te he hecho torre G1 y no has quitado el rey, ¿eh? Yo me voy a acordar. A ver si... Bueno, pero no te voy a tirar F5 para que no me abra la columna G. Ah, ¿no me la vas a tirar? Bueno, pues si no me la vas a tirar tampoco... Solo a la siguiente jugada. Me estoy yo preocupando de la cuenta sin problemas, ¿no? Me estoy preocupando de la cuenta. Eso es lo que acabas de decir. ¿Estás tieso de pasta o qué? Por eso te veo haciendo mucho dichar a Cher últimamente, ¿no? Claro, tío. Claro, te están quitando los torneos. Tú piensas que me he quedado un paro. O sea, me han quitado todos los torneos. ¿Qué quieres que hagas? Oye, ¿cuántas pastas has palmado con los billetes de Dubai y todo eso? Pues los de Dubai creo que... Joder, macho, me estás haciendo colapsar. No voy a hacer... Me estás recordando la cantidad de pasta que he palmado con todos los torneos cancelados y he colapsado, tío. 8F3, que es la peor de la historia, ¿no? Toma, pum. Cerca de 2.000 habré palmado, ¿no? Cerca de 2.000 pavos. Bueno, no pasa nada. Tienes un tío joven. Tienes años para recuperar. No te preocupes. ¿Cómo me hablas en mi tiempo, no? Toma, pum. Me estoy quedando tieso... Tieso no lo siguiente. De los tiesos de toda la vida. ¡Uy, qué tiesura! Pero madre mía. ¿Qué haces ahora? No sé. Como si no tuviera jugada. Pero dime qué estás calculando. Caballo de 3, por ejemplo. No lo sé. No parece mala, la verdad. No parece mala, ¿no? Voy a tirarte caballo de 3. Bueno, yo me voy a quitar de este alfil, que me parece que lo tenía de más ahí. Y el rey en de 2. Hostia, qué morro. ¿Qué quieres, que te coma de dama en de 3 o qué? Y yo te voy a quitar aquí, que te veo muy diablillo ya, buscando temas con caballo. Ya, pidiendo la hora ya, ¿no? Pero... Pidiendo la hora ya, don Pe. Bueno, yo te voy a meter el caballo ahí de todas maneras. No vaya a ser que pesque algo. Toma, a ver si pesca. Pues mira, esta la he pescado. ¿Qué? Esa la he pescado. Esa la he pescado. Esa la he pescado, de momento. Esa la he pescado. Esa la he pescado. Te lo tengo que reconocer. Esa la he pescado. Yo te he avisado que yo iba a llevar esa ahí a pescar algo y algo he pescado. Estoy petando, ¿no? Hombre, mi posición sigue estando completamente palmada, pero bueno. Sí, sí, sí. Pero has pescado. Pero he pescado. Sí. Tú no querrás... Rey E4 no te la voy a hacer. Voy a llevar ese caballo para atrás, que en E4 vas a ver cómo salta, ¿no? Esa ha sido buena, tío. Sí. Estás jugando bien. No puedo decir lo mismo de Torre 8. Me gustaría decirlo, pero no puedo. Torre 8 ha sido lamentable otra vez. ¿En serio te vas a librar otra vez? Hombre, ahora pintas mejor las cosas que hace un rato, pero bueno. Igual sigo un poco peor. Aunque no sé, ¿no? La verdad es que si no tienes cuidado... Yo creo que ya no estás peor. Yo creo que no estás peor. No sé, José. ¿José? Es que hasta que no te cambie ese José Cuenca que tienes de nickname, te voy a llamar José. Dama F6, tío. Toma, te voy a comer el peón de F3. Gafas, que eres un gafas. Haces bien, ¿eh? Haces bien en comer ese peón, porque ya que no vas a comerte nada más hoy, pues te cobes comer ese peón. Hostia, tengo un Dama F5 ahí curioso, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Jaque, ¿no? Jaque, un jaque a cero, ¿no? Un jaque a cero. Toma, dame. La verdad es que el jaque era malísimo, ¿no? Yo estaba ahí rezando para ver si me hacías el jaque, ¿no? Pero bueno, aquí ya la partida está empezando para mí, ¿no? ¡Esa jugada! Hombre, me atacas el peor, lo defiendo, ¿no? Si te pares, te dejo que te lo comas. ¡Esa jugada! Hombre. ¿Pero de qué vas? Pues básicamente de que no vas a mover ni una pieza. Ah, esa me ha molestado. Tenía que haber hecho yo rollo de dos. Sí, ahora yo tenía que haber hecho esta, tenía que haber hecho lo otro. Ya estamos llorando. Es que eres un llorón. Siempre ha sido un llorón. Pero bueno, o sea, no pasa nada. Toma, niño. ¡Pum! Venga. Ay, 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 esa no la he visto. Toma. ¡Pum! Torre F4. ¡Pum! Pero... ¿Pero qué pasa? Si no atacas nada. No ataco nada, pero yo qué sé. Toma. Torre H4. Bueno, tú sigue haciendo cosas con la torre, ¿verdad? ¡Jaque! Aquí. Un jaque cero. Otro jaque. Y aquí. Toma. ¡Pum! Otro jaque. Aquí. Ya está. Se acabaron los jaques. ¡Toma! 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 ¡Esa no la has visto, diablo! ¡Toma! 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? Que te vienes arriba. Me he colgado ese, ¿no? ¡Qué locura! Hombre, no sé a lo que te has colgado o lo que no te has colgado, pero... ¡Jaque! Aquí. Rey G6. Eres rapidísimo, ¿no, perro? Aquí. Dame, dame. ¡Hasta la locura! Pero soy lentísimo, ¿no? Hombre, no sé si tú eres lento, pero el más rápido del oeste, desde luego que no eres. ¡Hostia puta! El autodama, tío. Voy a ponerme autodama para la siguiente. ¡Ah! Increíble, ¿no? ¡Joder! ¡Vamos! Soy más lento que vamos, ¿no? Increíble. No, me voy a poner autodama. Déjame, dame un momento de cosa, tío. Me voy a poner autodama. Ahora le está echando la culpa a la autodama. Hombre, he perdió cuatro segundos por el autodama, ¿no? Esto es lo que no hay. ¿Cómo se pone autodama? Mira, le das a los ajustes y donde ponga autodama, ¿sabes? No, si tú otra cosa no. Pero, o sea, el mundo se ha perdido un informático que vamos, ¿no? Escúchame, tú donde ponga autodama le das. Ya tengo puesto... Pues no, pone siempre promocionar, dama. Te voy a retar y me tocan blanquita, ¿eh? Que no... Ya está puesto. Ya te he retado. Sí, pero si te pones blanca así, cuando le de arremate me voy a tocar blanca otra vez, macho. ¿Cómo? ¿En serio? Sí. Yo te he retado. Si tú consideras que mi reto no ha sido legal, rétame. Te lo cojo. Ya puedes poner 1-1. Ya he puesto 1-1, hombre, claro. Sí, yo... Mis victorias las pongo rápido. Las tuyas no tanto. Por tiempo, ¿no? Las tuyas no tanto. Te voy a atacar ahí y me lo voy a comer, ¿eh? ¿En serio, tío? Me lo voy a hacer eso. Me lo voy a comer. Trae para acá. Qué locura de hombre. Hombre. En serio, voy a hacerte esta. Toma. Toma. Voy a hacerte esta. Toma. Ya, es que esa es floja. Bueno. Ya no sé. Ya no me acuerdo. ¿Tú te crees que aquí estamos jugando cualquier cosa? Esto es la Champions, Pepe. La verdad que sí, tío. Voy a jugarte de 4 ahora a ver qué pasa. Toma. Pues la verdad es que esto es teórico, pero no me acuerdo de nada, ¿no? ¡Bum! Oye, Miguelito, ¿qué torneo tienes en mente? ¿Qué torneo voy a tener en mente, tío? ¿Torneo tengo en mente, dices? ¿Qué torneo tienes en mente ahora, Miguelito? La Copa de Utrera tengo en mente. Toma, Copa de Utrera. ¿Pero esa para qué? Esa, yo qué sé, tío. Pues para comerte de dama ahí. Sí, y... Qué sucio, ¿no? O sea... Ya, no he conseguido ni pa' pipa. Hombre, pero qué pipa, tío. Si estás peor. Estoy peor, estoy peor. Tienes pareja de diablillo. Hombre, y ahí te lo he sacado ya, por si acaso. Toma, yo también te saco el peor. El calcio de Charlie. Tú sacas el peor, eso te iba a decir, porque... Te saco el peor. Toma, pum. Esa no la has visto, ¿eh? Bueno, la defiendo. Caballo de 4. Sacamos, sacamos. Vamos para arriba, ¿eh? Sí, venga. Tú tiras para adelante, que eso es lo que... Y aquí... Y bueno, pues H3, ¿no? Tendremos que hacer, digo yo. Claro, si tú no vayas a hacer H4, no vayas a seguir. No, H4 es demasiado agresivo. Claro, ya eso estaba pensando yo, digo. Pero bueno, si vamos a hablar aquí de jugadores agresivos, Miguelito, tú tampoco tienes... Hombre, yo he tenido, por lo menos he tenido mis tiempos de jugar el morra, ¿eh? Que tú juegas D4 desde que naciste, macho. ¡El gambito morro! Y te hace el C5 ahí, que te va a doler en el alma. Bueno, tampoco pasa nada, ¿no? No pasa nada, bueno. Te la estás dando de jugón cuando se ha hecho una mierda de jugada, ¿no? Que tampoco, yo que sé, C5, bueno, pues he visto cosas peores en mi vida, ¿no? Toma, hazme alfil C5, anda. Sí, alfil Zozonco te voy a hacer. Alfil Zozonco, te voy a doblar las torres y... Cuidado, ¿eh? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Ahora qué? Pues que te has colgado un peón, ¿no? Sí, pues no sé, tío. Yo te digo que igual estamos jugando una partida diferente cada uno. No sé. Y lo mismo, no sé. No sé. ¿Qué peor me he colgado? Pues de momento yo no veo que me haya colgado a ninguno. Yo tampoco, la verdad, pero bueno. Yo lo que veo... Sí, reciclado. O sea, ya alfil por D4, alfil B5, estás pidiendo la hora... Nah, pero tú sabes que no vas a hacerla. Toma. Tú sabes... Pero bueno, aquí... La verdad es que no te la iba a hacer, pero... ¿Aquí qué quieres, gafas? No te la iba a hacer, pero es que me has dicho que no te la iba a hacer y ya me has... ¿Qué hago? Hazme alfil H2, yo te hago alfile 2 y a la siguiente torre de 1 y hacemos tabla. ¿Te parece? A ver, espérate, me estoy petando. Tú me haces alfil H2, yo te hago alfile 2 y a la siguiente torre de 1 y tabla. No, deja de... Me has hecho petar, tío. A ver... Hostia, que me estás comiendo todo, ¿no? Ahí. Hombre, no sé. Tú ten cuidado. Alfil H5... Alfil H5 que se deja torre a 4, pero bueno. Ya, ya. Pero tienes suerte y lo mismo me activas la torre y aún me ganas, ¿no? Evidente, claro. Eso es lo que quería. Sí, claro. Sí, confía en mí. Bueno, yo por supuesto, ese peón, vamos. ¿Te lo vas a comer, tú crees? Ni de broma. Ah, vale, vale. Te voy a atacar ahí. Bueno, fil C3 y vamos a firmar pronto, ¿no? Depende de la que hagas ahora. Te voy a jugar aquí. F3, rey, F2. Bueno. Y bueno, tablita. Vamos a ofrecer, ¿no? Venga. 1 y medio, 1 y medio. Te veo conservador, Miguelín. Hombre, contando que me ganas por tiempo es muy fácil ser conservador. Te veo que para ser un jugador superior a mí andas con bastante miedo, ¿sabes? Porque... Me gusta que te pongas la venda antes de tener la herida. O sea, me gusta mucho que hagas eso, que la verdad que te viene bien para el match. Tú eres de los que no sabes dar las rematches también, tío. En serio. Pero si es que no las daba match. Si no las daba match, es difícil dar las rematches. Pero re-retame, re-retame. O sea... Pero ahora yo voy de blancas, tío. Claro, dale las blancas. O sea, llevamos años, tío, en la Copa de Charachera, diciéndole a la gente que le dé a rematches. Y tú eres el primer gaznapiro que deberías saber esto. Gaznapiro que son de las familias de los gaznapos, ¿no? Claro, exacto. De los gaznapos. Uno y medio, uno y medio. Oye, me veo con buenas opciones, ¿eh? Vamos a ver. Porque te veo un poco asustado, así. Te veo con poca experiencia. Te veo con buenas opciones que al principio del match, ¿no? Porque al principio del match estabas un punto y medio más lejos. Y ahora estás más cerca. Eso es verdad. La verdad que sí. Ya, si tú me coges el reto que yo te he cogido, lo mismo hasta empezamos, tío. Tú, ¿cómo lo ves? Voy a aceptártelo, venga. Porque te lo has ganado, te veo... Vale, perfecto. Me toca Negrilla otra vez, ¿no? Creo que la India de Rey me ha venido bastante bien. Sí, a mí también. Así que te voy a hacer E4 y ya está. Te voy a jugar Filidor, tío. Filidor, Filidor. Filidor, ¿no? Creo que la Filidor está preparada para volver a la élite. Sí, toma. He estado mucho... Toma, élite. Toma, aquí. ¿Lo tienes mirado esto? Hombre, que te crees. Toma. ¿G4 me vas a hacer? Te voy a reaccionar en el centro, ¿eh? Reacciona, reacciona. Te voy a reaccionar. Te lo he avisado. Pero reacciona, reacciona. Te lo he avisado. Que sí, que sí. Sigue reaccionando. Toma, reacciona. Toma, toma. Y ahora ese peón, ¿quién lo defiende? Peter, ¿no? De hecho, hemos jugado esto ya alguna vez, ¿no? Pues no sé, tío, pero... Me suena, pero... Ah, coño, y me suena que me colgué esa jugada, además. Sí, sí, me suena a mí también. Pero bueno, tú eres un tío que al final tiene sus recursos. Ese me ha molestado, ¿eh? Yo confío en ti, Miguelín. No, yo también. O sea, sigue estando peor, obviamente. Pero bueno, ahora tienes un poco más opciones que antes. Tengo caballo de 7 aquí. No sé si lo has visto. Sí, sí. Hala, hala. He jugado a un caballo de 7. Hostia, que tiene caballo F5. Esto caballo F5 y empieza a ver las estrellas ya, ¿no? Cosa de loco. Pero estoy tieso, entonces, ¿no? Hombre, no sé si estás tieso, pero mejor no creo que esté. ¿Estoy tieso? No, tieso no está. Voy a jugar torre de 8 aquí. Esa es la buena. Esa tiene maldad, ¿eh? Tiene maldad. Yo voy a poner ese peón ahí, que me parece que si quitaba el caballo me daba un hack en a 5, que no me iba a hacer gracia. Sí, no era molón, la verdad. Y ahora a la siguiente ya te voy avisando que tengo caballo F5, ¿eh? Aunque, bueno, tampoco te aviso nada que no sepas. Tampoco pasa nada, ¿no? Caballo F5 no me la creo. Caballo C6, ¿qué quieres hacer ahí? Caballo por, me imagino, ¿no? Si te amanece, te lo digo. Caballo por, ¿quieres hacer? Es un diablo. Me voy a colgar un peón aquí. No me gusta esto, un pelo. Hombre, es que, macho, como ves la dama al medio. Voy a hacerte esta, dama 5. A ver qué pasa. Tú quieres que yo me cuelgue torre por D4, ¿no? Por ejemplo... Para empezar, torre por D4 tengo B4. Que, bueno, tienes al fin por B4 de casualidad, ¿no? Hombre, pero claro, si eso yo lo tenía todo mirado, tío. Todo, todo. Pero que no es la única que te amenazo. Te amenazo mucho diableo. O sea, tú aquí estás aquí, Tandy Chalachero, mirando aquí con tus gafas de Bad Bunny. No sé qué. Soy Miguel Santos, gran maestro de Utrera. No sé qué, no sé cuánto. Ay, ay, ay. Qué feliz estoy aquí. Matches 24. No tengo torneos. Quiero ganar pasta, no sé qué. Me voy a enrocar y a ver qué haces. ¿Y C5 qué pasa? Bueno, que es que no ves una. O sea, yo como sé que no ves una, tampoco me voy a poner a explicarte todas las líneas de la posición porque si no me quedo yo sin tiempo. O sea, si quieres en tu tiempo te lo explico. Mira, contra C5 te hago caballo B3. Joder, pero sí que peto yo también, ¿eh? Con caballo C6. Pero peto brutal también. Claro, es que de repente cuando te toca a ti te pongo a hablarte rapidísimo, ¿no? Como si parece que estoy rapeando y ya no entiendes nada, ¿no? Tú sí que me vas a rapear, sí. Rapeame. A ver, estoy tieso. Hombre, no sé si estás tieso, pero haz una buena porque si no, no va a acabar bien. C5, no tengo más. No tengo más. Toma, caballo B3. No tengo más. Mueve la dama, mueve la dama, claro. Bien hecho, ahora te hago esta. Ya, y me he quedado con un simple peón de menos. Pues yo te he avisado de que te ibas a quedar con un peón de menos, así que tampoco tendrías que estar tan sorprendido. Yo sé que tú me avisaste, Miguel. Pero mira la pareja alfieles cómo se desarrolla, tocando en B3, ¿a dónde queréis con ese caballo, gafas? No sé, no veo muchas casillas tampoco para ese caballo. Te voy a recuperar, te estoy metiendo C4, el alfil viene a C5, te estoy tocando también en la columna D, tú estás petando, te quedan 20 segundos de más, pero ya están... Te quedan 20 segundos de más, ¿no? Así estamos, ¿no? Te quedan 20 segundos de más. Te voy a hacer esa, tío. Pero te has colgado un peatón, ¿no? Sí, me he colgado un peatón. ¿Te has dado cuenta aún también? No, yo me lo voy a comer. Ya, tío. La verdad es que... Me lo voy a comer, me ha parecido una basura. Y me voy a comer otro. Tú sigue dándome peón, Miguel Line. Mueve, mueve la dama esa. Bueno, no sé si la voy a mover, ¿eh? Tengo aquí un diableo de locos. ¡Bum! Hombre, esa... Si la hubieras visto de antes, me hubiera sorprendido más. Pero... Es verdad que me estoy complicando la vida más de la cuenta. Hombre, es complicando. Dice como que estás tieso, ¿no? Eh... No me sorprendería estar tieso. No te sorprendería. Bueno, ¿y este qué pasa? ¿Este lo has visto o qué? Toma. Eh, pero si te estás colgando todos, ¿no? Pero sí, ¿pero qué estás haciendo ya? Bueno, tú juegas, tío. ¿Qué estás haciendo, tío? Pero tú te has dado cuenta de lo que pasa aquí, ¿no? Pero no sé, como que te estoy pegando... ¡Uy! Esa tiene, en serio. No sé si la tengo, pero de momento te la voy a hacer. Mierda, esa no la he visto, la verdad. Bueno. A ver... Pim, pam, pum, bocadillo. No pasa nada, ¿no? O sea, sigo tiesísimo. Hombre, tío, eso estás. La verdad. Miguel Line. Tor, dame aquí. Vamos allá, ¿vale? Y, bueno, pues la vida sigue, ¿no? Sí, la vida sigue. Aquí. Nos vamos haciendo viejos. ¿Tú querés que te haga caballo de cuatro? Sí, esa es la que quería, la verdad. Bien. Yo quiero un pony. Voy a hacer caballo de dos a ver qué pasa. Aquí, aquí y esta. Y te toco el caballito de dos, que esa no la has visto tampoco, ¿no? Ni tampoco ni tan bien. Vamos a ser sinceros, la verdad, Miguel Line. Me he quedado... Un poco de sinceridad con el público. Te voy a hacer esa, que tampoco la has visto tú. Ya que nos ponemos a ver jugadas que no vemos, te hago yo también una que no ves tú. Toma. Esa yo, por ejemplo, tampoco la he visto, tío. Hay que ser... Claro. Pues es que al final... Hay que ser sinceros. En la vida hay que ser sinceros. Tú eres un tío bastante sincero. Eso es lo que me gusta de ti, la verdad. Que eres un tío que realmente, bueno, pues siempre aboga por la sinceridad, por el saber estar... No sé, me parece que es un tío de los pies a la cabeza, Miguel. Sí, como tiene que ser, ¿no? Como de los pies a la cabeza. Te voy a hacer esta, a ver qué pasa. Pues mira, pasa que te voy a comer ahí. Ya, yo también aquí. Vamos a ver quién corre más, ¿no? Vamos a ver quién es el más guapo de la familia. ¿Tú te consideras guapo, Miguel? Yo guapísimo, tío. Toma, F3. Joder, esos peones sí que son guapos. Toma, F3. Toma, toma. Este que lo para, por cierto, lo para Peter, ¿no? Este lo para Peter Griffin. Bueno, podemos acertar lo que vas a ganar por tiempo. Vamos a acertarla, sí. Me parecía un poco sucio que me intentaba ganar esto por tiempo. Estás librado de milagro. ¿Has visto ese 25-17 que sale, por cierto? Sí, pero eso no. No, no. Yo solo te lo quería recordar. O sea, no era nada... Eso lo has trucado tú. Sí, claro. Además que yo tengo el... Me ha dado el staff divin, ¿no? Para que cambie las estadísticas. Claro, tío. A ver, te voy a jugar... ¿Qué me has jugado antes contra el 4? Berlinesa, que te has quedado un poco peor. Pero bueno, te has salvado. Bueno, voy a jugar de 4. Es que no quiero... Claro, contra jugadores que juegan descaradamente a tablas, pues tengo que hacer algo diferente. Claro, sí. Me haces bien, me haces bien. Tengo que hacer algo diferente contra jugadores de total libre. Te vas a hacer esa, mira. Tres para acá el peón. ¿Esa? Bueno, pues es 4, ¿no? Vamos ahí. Esa y alfil B4, ¿eh? ¿No? Sí, alfil B4. Uf, te veo que lo tienes muy mirado esto, ¿eh? No, no. Muy poco mirado. Solo me acuerdo de mi partida con Salgado, el campeonato de España, que no sabía nada, pero había una línea guay. No me gusta un pelo. Te voy a volver para acá. ¿Esa? Sí. Esa ya no la conozco, claro. Anda. Pues cuidado que te quedas con peón de menos. Esa ya no la conozco. Vamos a jugar activo, ¿no? Eso de que no la conoces no me... Que no la conozca y no la dama 4, me parece a mí un poco sospechoso, tío. O sea, tampoco es una gran jugada. No la conoces hace zama 4 y caballo 5 al toque. No, no. Tampoco es una gran jugada la que acabo de hacer, ¿no? Es interesante, ¿no? Así para no saber nada... Alfil G5, pues no sé. Igual me quedo con peón de menos y ya está, ¿no? Que es algo que puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. Pero esta línea es interesante, sí. Voy a saltar con el caballo aquí. Coge mucha compensación el blanco. Aquí la que me molestaba era B6 tuya. Pues yo te voy a hacer esta. ¿Esa? Sí. Bueno, aquí tengo que comer, ¿no? Y bueno, es verdad que he sacrificado un poco mi estructura de Pounds, pero a cambio pues voy a sacar un poco mejor las fichas, ¿no? Sí. Voy a atacar por ahí. Esa ha sido buena, sí. A ver, tendré que hacer B3, me imagino, ¿no? Pues no lo sé. No me preguntes jugadas, tío. No sé. Yo te pregunto, tú sabes, siempre desde la cordialidad y desde el respeto. Claro. Porque... El respeto mutuo es lo más importante. Siempre ha sido lo más importante. Sí, sí. Miguel Ángel. Desde pequeño, además. Claro. Trae para acá. ¿Has visto esa casilla de C5? Pero tú has visto el peón de menos que tienes, tío. ¿Por qué? Pero ese peón lo llevo teniendo de menos de hace siglos, ¿no? O sea, la casilla no, pero el peón te lo he sacrificado en la jugada 5, ¿no? O sea, tampoco... Lo has sacrificado... Bueno. Tú pon el caballo en C5, que vas a ver el peón de D4 cuánto tiempo le queda de vida. Bueno, yo voy a comer ahí y voy a comerme este, ¿no? La verdad. Te puedes comer ese. La verdad es que eso no lo he visto. Y el de C7 también va a caer, ¿no? Va a caer, ¿no? Ya estoy viendo que va a caer. Bueno, voy a tener que comerte ahí. Otra vez te veo... Bueno, ¿y qué quieres que haga, macho? Te veo jugando a la igualdad, a la paridad. Pero si soy negra, tío. Soy negra, ya estamos. La típica excusilla. Claro. Soy negra. La típica excusilla. Dama G3, que es muy agresiva, dama G3, ¿no? Agresiva, hombre, porque cubro G2. Y ahora, cuidadín. Porque tengo dos contra uno. El cubridor, te voy a llamar. Tengo un dos contra uno ahí, que tú ahora mismo no lo estás viendo. Pero esto es un huele a finaleo, ¿eh? Bueno, yo vuelo a que te voy a meter un alfile en G6 que me gusta. Me gusta el alfile en G6 para que controle ahí cosas. ¿Tú crees? Sí, porque es que en B7 no tenía ahí una casilla. Estable, ¿no? Así que poner alfile en G6. Ahora tengo más libertad para el resto de mis piezas. Te voy a donpepizar un poco. Donpepizar, donpepizar. Yo te voy a donpepizar la torre aquí en el orto un poco. Y yo también aquí. Ah, que me cambias todo, ¿no? Una vez más. Sí, te cambio todo y jugamos con este dos contra uno. A ver qué pasa, a ver si llego a algún lado. Ya, la verdad que es interesante. No te lo voy a negar. Voy a poner la torre aquí para que dejes de dos contra unearme tanto. Y ahora vamos a ver si te dejan mate. Ya, haces bien. Vamos a ver si te dejan mate, Miguelito. Te estoy jugando a torre de 8. No sé si tienes que hacer una para darle a tu rey. F6, H6, H5, F5. Esa no te vale. Sí, y esta me voy a comer tu peón. Bueno, eso lo podemos discutir. Vamos a discutirlo. Lo podemos discutir. Vamos a discutirlo. Vamos a discutir. Vamos a discutirlo. Vamos para acá. Ya. Esa y torre B5. ¿Qué pasa? Aquí alfil C2, ¿no? Has visto. Única, ¿no? Me imagino. Tengo 0. Te voy a coronar. Hombre, me vas a coronar. Lo que yo me esté me vas a coronar. Te voy a coronar, Miguelain. Tienes alfil E4, ¿no? Pero no pasa nada. Aquí te voy a dompepizar, ¿eh? Miguelito. Voy a llevar el rey porque si no me vas a coronar, sí. Pero llegas con el rey. Claro que llego, ¿no? Llego fácil. ¿Llegas con el rey? Sí, llega. Ay, ay, ay. Sí, llega el tipo, ¿no? Sí, llega. Voy a jugar F3. Uf, menos mal que no has calculado nada, macho. No, no, pero ganaba, ¿en serio? Sí. Hombre, ahora probablemente también ganes. Bueno, no lo tengo claro. Aquí. Joder, que no lo tengo claro, macho. Estoy más tieso. Estás tiesillo. Estás tiesillo. Vamos ahí. Vamos ahí. Ya, estoy muy tieso. De hecho, voy a abandonar. Imagínate lo tieso que estoy. Bueno. Me has pelado, ¿eh? He pelado 3-2, Miguelito. No me esperaba yo que me pelara, sí. Finaleando. Bueno, pues revancha, ¿no? Tengo que tener cuidado, sí. Tengo que tener cuidado porque esto no se está poniendo del lado que yo veía. Y ahora que te hago, voy a jugar T4, que no me ha disgustado cómo ha ido. Ah, ah. Es que he cambiado, he cambiado. Claro. ¿Me vas a jugar italiana entonces? Hombre, no. Si te parece, te dejo que me hagas la berlinesa. No, no te iba a hacer berlinesa. ¿No? No. Es abierta, ¿no? Te iba a jugar... No, te iba a jugar una breyer. Ah, una breyer. Hubiera estado interesante. Pues para la próxima partida me lo avisas, que me vas a hacer breyer, tío. Vale, vale, perfecto. Pues para la próxima avisado. A ver si me gusta que haga 5 rápido. Me voy a enrocar. Me voy a enrocar yo también, ¿no? Digo yo. Me voy a enrocar. Parece correcto. Te voy a poner la torre ahí. Y ahora voy a ahorrarme el H6 que hace la gente, ¿no? En estas posiciones. Bueno. Esto no es lo que hace, lo que ha jugado el niño Antón de alfil B5, dama B8 y todo eso. No sé, tío. ¿Tú crees que es eso? No sé. Voy a hacerla igual, tío. Increíble, ¿no? Voy a hacerla igual porque dama B7 parece interesante, ¿no? Increíble. Esto es increíble. Te voy a hacer esa, tío. Me petose mucho. Oye, no me asustéis. ¿Y ahora cuál te hago? La verdad es que esta que te he hecho igual no era la mejor. ¿Me he quedado bien entonces? Creo que sí. Tengo que comer, ¿no? Y quitar el diablillo. No sé de dónde lo quito. ¿Quito el diablillo a B7 o lo voy a quitar? A7 parece interesante también. Tú verás dónde lo quitas, tío. Voy a quitar el diablillo a A7. Pero no me des la plasta con dónde lo quitas y quítalo ya. Deja de darme la brasa, ¿no? Haz lo que quieras, pero quítalo alfil ya. Pero cállate la boca ya, ¿no? Te voy a hacer esta, tío. Alfil G4. Ah, esa... Dirás que es muy agresiva esa jugada. Te voy a hacer al C3. Y yo esta. A ver si te atreves a tirar al G4. Que en tus días buenos, cuando eras un jugador fighter, un fighter, pues hubieras hecho G4. Bueno, de momento te voy a hacer esa, fighter. Para que defiendas un poco el peón. Que te veo ahí muy... No sé. ¿Lo defiendo o no lo defiendo? Hombre, tú verás. Debería, ¿no? Debería. Y C5 no quiero hacerla, la verdad. Pues yo sí quiero que la hagas. Mira tú por dónde. Un conflicto de intereses aquí. Voy a hacer Dama B5 aquí, activando un poquito. Bueno, ¿qué hago? Tampoco. Interesante, Dama B5. Bueno, yo te voy a quitar la Dama de uno, que estaba ahí un poco clavada. No me gustaba. Y te voy a presionar ese peor un poco más. Esa me ha molestado una burrada, sí. No vaya a ser que me lo coman. Esa me ha molestado una burrada, Miguel. Tampoco está tan mal, creo, ¿eh? No sé. Creo que no es grave, creo que no es grave. Hemos visto cosas peores. A ver. Pero un poco de cuidado sí que tienes que tener. Tengo que tener bastante cuidado. Quería hacer C5, pero a veces la jugada más fea de la historia. A mí, yo ya te digo que yo estoy a favor completamente de que tú hagas C5. Ya lo sé, ya lo sé, Miguel. Porque esa alfil de A7 va a llorar sangre, ¿no? Bueno, tengo que hacerla, ¿no? Es que si no me puedo defender, no me puedo defender. Yo, sinceramente, no hubiera hecho esa jugada. Ya lo sé, si esa jugada que tampoco quería hacer, tío. Si no te digo lo contrario. Pero bueno, vamos a ver. Siempre hay que rematar las posiciones, ¿no? Bueno, no está, de hecho, no está ni mucho menos claro, ¿no? Claro, quiero jugar F6, tranquilito. Ahí, para protegerme en esa diagonal. Yo te he pensado en hacer G4, pero... G4, pero esa no es de tu estilo, Miguel. Esa jugada es para ir a ganar. Estoy de acuerdo. Voy a hacerte esta, tío. Voy a hacer mejor juego así. Cada uno que juegue su estilo. Claro. Tú a hacer tabla y a sólido. Oye, pero no te habías quedado alfil por F3. Querías... Ah, es que me daba completamente igual esa jugada. Yo lo que voy a luchar es contra ese alfil de A7 que tiene, que me parece que es lo más cercano a una piedra que he visto en los últimos años. ¿Alguna vez, Miguelito, a falta de papel higiénico has usado piedra? Piedra, sí. Piedra y papel de lija. Son las dos cosas que uso yo en falta de papel higiénico. Ahora ya sabes que hay bastante falta. ¿Y ahora qué pasa? Claro, el alfil en B6 se ha activado mucho, ¿no? Veo ahí una clara mejora de ese alfil. Debe terse peor ahí. La verdad que... Y ahora vamos a avanzar por ahí. Tomas, Tomas, G4. Bueno, yo también voy a ver si consigo hacer algo aquí interesante. Ya, ese me ha molestado. No te voy a engañar. La verdad es que G4 no sé si era la jugada. Alfil B6 está buscando diagonales, tío. Ya verás tú que ese alfil va a ser decisivo al final. Ese alfil va a acabar en H4 dándote mate. Ya me estás hablando cuando me toca, ¿no? No, pero claro. Dama G2 y aquí ya estás petando. Sí, toma. Peta, peta. Vamos a petar los dos por igual, ¿eh? No peto yo solo, peta tú también un poco. Ese ha sido brutal. Hombre, no, si te parece la dama G2 le ha puesto para abanicar al rey. Ese ha sido muy brutal, Miguel. Me ha molestado muchísimo. Bueno, de eso trataba la jugada. Así que me alegro de que me comentes tus feelings. Esa. Joder. Bueno, ¿qué hago? Así están las cosas. Pues alfil, tío, no te creas tú que va a ir mucho más lejos que el Db6, ¿eh? Es que estoy para abandonar, tío. Bueno, de hecho ya abandonaría, pero tú evidentemente me vas a intentar timar por tiempo. Yo no voy a abandonar. O sea, estamos muy lejos de eso. Claro, sí, sí. Estás lejísimo de abandonar, vamos. De hecho, el mate ese lo vas a evitar corriendo con el rey, ¿no? Pues ya lo he evitado, toma. Ya lo he evitado. Ahí. Voy para allá. La verdad es que... Rey aquí. Esta posición aún tiene riesgo de colapso. Aquí. Corre. Toma, toma. ¿Quién lo evita? Toma. Hostia, que colapso. Toma, tío. Toma. No me hables, tío. Toma. 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 Hostia, puta. Toma. Rey a seis. Hostia. Toma. 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 Jaque. Jaque, te he dicho que ese alfil, ese maldito alfil iba a acabar. Iba a acabar ahí. Ay, ay, ay. Qué peto. Qué peto. Que te pego mate. ¡Mate! Increíble, ¿no? Coño, cómo me has hecho colapsar hablándome, ¿no? Joder, macho, con la puta clase que te había dado. Cómo me has hecho colapsar hablando, tío. Increíble. Joder, Miguelito. Esto ya va a quedar para los anales de la historia, ¿eh? Joder, macho. Mira que te había dado una clase, tío. Miguelito, tanto que vacilabas de ese alfil de B6. Mira dónde acabas el alfil de B6. Joder, es que me has hecho colapsar de una manera increíble. Soy el Johnny Beltrán del ajedrez. Sí, soy el Johnny Beltrán. El Johnny Beltrán. Joder, macho. Joder, Miguelito. Yo creo que después de esta te tienes que ir a llorar ya, a limpiarte los mocos. No, no me queda mucho. La verdad es que es increíble que me hayas conseguido ganar esta partida. Rétame que le has quitado el remar, tío. Ya, ya le he dado, tío. Es que colapsado. Eres un chupafarola. Better party, tío. Tío, si te ganas esa partida con ese alfil en B6. La verdad es que te había dado una clase. O sea, yo creo que es de las mejores partidas que he jugado en mi vida en estos momentos, ¿no? Yo creo que esto ha sido una locura, ¿no? Yo creo que esto ya... Bueno, de hecho, la estoy revisando porque no soy consciente todavía de cómo he podido perder esa posición. No, Miguel. Esto es que yo qué sé. No sé si ahora mismo te tenemos que llevar. Llama al número ese de ayuda. Yo qué sé. Ya, yo... De hecho, iba a llamar a urgencia, pero es que están colapsadas. No, claro. No, tiene que ser el número de ayuda. Que ahora la gente igual no llama tanto. El número ese de autoayuda, esas cosas. Yo qué sé, Miguelito. Ahí te van a dar buenos consejos para que tú quieras construir adelante. Coge el reto y deja de hablar, tío. Que hablas mucho y no coges el reto. Y ahora jugar sólido. Porque Miguelito, claro, Miguelito jamás va a ir al ataque. Entonces, bueno, aquí seguimos. Bueno, voy a jugar ya de 5 porque si no... Me parece bien. Juega cosas que tú sabes. Sí. Toma, eh, 4. Toma. Sí, de 3 esa floja. Aquí, dame, pim, pam. Al file 2. Al file 2 era 3, ¿no? Ya me he equivocado. Bueno, tío, no me cuentes tus problemas de infancia. Voy a hacerte en roque corto, venga. Y ahora esto es como un antipelicán de esas, ¿no? Sí, vamos, lo mismo que un antipelicán, ¿eh? Vamos. Te voy a hacer caballo a 4. Toma. Te voy a comer aquí. Sí, me parece bien. Acá hay que meter el diablillo allí. Hombre, no, si te parece lo de 11-5. Yo voy a volver. Ya sabes tú que yo perder unos tiempos tampoco pasa nada. Sí, ni mucho menos. Y... La 0-6. Bueno, sí, que sí. Vale, muy bien. Toma, al file 3. Bueno, jugando sólido. Ahora tú eres el que tienes que arriesgar. Creo que le has tirado un gargajo a la cámara porque se te ve borroso. Es que la cámara esta, tío, me la hizo comprarla al Divi. Deja de tirarle gargajo a la cámara, tío. Me hizo comprar la cámara al Divi. Creo que es la peor cámara de la historia, tío. ¿Cómo no se vas a echar tú la culpa al Divi de tirarle gargajos a tu cámara? O sea, yo sé que el Divi tiene la culpa de ciertas cosas, pero yo qué sé. Hombre, es difícil. Es difícil darle con un gargajo a la cámara, también te digo, ¿eh? O sea... Que seas un marrano no creo que sea culpable al Divi. O sea... Tampoco pasa nada. Está a kilómetros la cámara, coño. Te voy a hacer B4. Toma, A4. Así me gusta, que me presiones por ese lado, tío. Marrano, que eres un marrano. Toma, juega un poco a la ajedrez, anda. Payaso, eres un payaso. Te voy a... Fíjate qué juega te voy a hacer, que no te la vas a esperar. Gafas. Caballo de 5. Toma, cómete ese peón. Cómete ese peón, digo yo, ese caballo. Sí. ¡Cóméselo! Voy a comer yo ahora las piezas que a ti te apetezca, ¿no? ¿O qué pasa aquí? Caballo de 7. Pero esa es floja, ¿no? Ya estás pidiendo la hora. No sé, iba a llevar el caballo para allá. Ah, tienes un caballazo. Un caballazo no tengo, pero un caballo sí. Qué diablillo. Yo te voy a meter el alfil ahí para ver qué pasa. Bien, yo de momento me voy a comer la torre esta y luego... Hostia. Y luego voy a ver, tío. Joder, he petado, tío. He petado muy brutalmente. Joder, he petado. Pero creo que ese caballo era más fuerte que la torre. Sí, sí, sí. Sin duda alguna, tío. Era más fuerte. Creo que ese caballo era más fuerte que la torre. Porque estaba a punto de hacer una jugada que no era buena. Mira el caballo que tengo. Como te gane esta partida también, ya sé que de hecho no sigo jugando el match. Es que lo peor es que no lo veo tan difícil, tío. Porque la posición no es tan fácil esta posición. ¿Ibas a hacer caballo E7, tío? Sí. Caballo E7 y dejarte alfil por H7. Hubiera sido maravilloso. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Hubiera sido maravilloso que te hubieras colgado y ese te hubiera dado mate con el caballo en E7. Pero bueno, aquí sigue Miguel con sus cosas. Bueno. Tío, vuelves a echar otro gapo, en serio. Que no, tío. Que es que la puta cámara es fatal. No, en serio. Ya funciona mejor, tío. No, no le eches la culpa a la cámara. Voy a... Siempre igual. Voy a limpiar un poco, tío. Estos niños de hoy en día, macho. Sí. Estos niños. No tienen respeto ya por nada. No tienen respeto ya por los mayores. Y ahora el peón de E7, ¿quién lo patrocina? Me refiero con cuántas piezas me puedes poner en esa columna. Con dos. Con dos. Con dos te voy a poner. Vale, vale. Dos te voy a poner ya. Ponla, ponla. A ver... Bueno, vamos a hacer testa para que no haga G5 en tu vida, ¿no? Esa jugada... Esa jugada ya sé que es mala de... Es de las peores jugadas que has hecho en tu vida, ¿eh? Y mira que el elizón no está abajo, macho. La verdad que ha sido muy mala, tío. ¿Esto G4, coño? Me arrepiento mucho. Me arrepiento mucho, Miguel. Y de esa también te vas a arrepentir, tío. Joder, macho. Vaya dos jugadas que he hecho, tío. Ha sido de loco esto, la verdad. Sí, pero bueno, aún tienes alguna chance de timarme, no te preocupes. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Es que después de lo que estoy viendo, me he venido muy abajo con la de antes. Sí, hombre, normal que te vengas abajo. Yo también me hubiera venido abajo, ¿no? Con la cara que tienes. Pero... ¿Ahora qué? Fallazo. ¿Ahora qué? Jaque. Joder, la confianza da asco, ¿eh, Miguelito? ¿Este final me vas a ganar también o qué? No creo. No te puedo presionar el peón de C7. Si quieres te digo lo que me vas a presionar. Toma, toma. Fortaleza. Sí. Fortaleza. Fortaloza. Fortaleza. Ahí está la fortaleza, cuidado. Mira, la torre esa te la voy a meter en H3. Ahora me explicas tú la fortaleza. Esa me ha molestado. Bueno, pues tengo que abandonar, vale. Haces bien. Venga, 4-3. 4-3. Ay, me he confiado, me he confiado. Y aquí un punto es súper importante, la verdad, Miguelito. Sí, más importante que medio punto, de hecho, ¿no? Yo sé que el doctorado de matemáticas no te lo han dado a ti en vano. Sí, no, no. Oye, pues venga. Te juego la Breyer, ¿eh? Te avisé. ¿Vale? Entramos en una Breyer, posición teórica, ¿te parece? Sí, sí. Toma, toma Breyer. Te voy a jugar lo que tú quieras, si te parece. Pero si antes me habías dicho que sí. No sé cuál es el problema. Te había dicho que la Breyer me parecía una broma. No sé cuál es el problema. Voy a jugar a H6 aquí, a ver qué pasa. Juega H3. Sí, H3 para que me haga G4, tío. D6 y A5. Estamos en la misma posición de antes, casi, ¿no? Porque ahora tienes un tiempo de más. No, es mucho peor para ti esta posición. ¿En serio? Sí. ¿Eso crees? No, no, estoy seguro. ¿Por qué? Ahora tienes... Porque cada vez me había hecho te meto D4 y abandonas. Tengo el field B4 todavía luego, ¿no? Sí, D5 y bueno, estás tieso, ¿no? Ya, esto es peor. Aquí no me ha gustado lo que he hecho, la verdad. Bueno, es que H6 en general en este orden, sobre todo cuando no te han hecho... Nada, pues no tiene mucho sentido. Sobre todo antes de D6, tiene menos sentido todavía. Tienes toda la razón del mundo, Miguelín. Te lo voy a comprar. Lo compras. Ese humo que estás vendiendo. Ese humo que vendes, te lo voy a comprar. Haces bien. Ese humo que vendes... Te voy a poner el peón ahí. Está bueno. A ver... Sí, bueno. Estas cosas, ya sabes tú, que no pasa nada. No, nunca pasa nada. Nunca pasa nada hasta que pasa, yo lo sé. Voy a meterte un caballito ahí a ver qué pasa. Bueno, voy a hacer esa. ¿Y al Phil G4 la has visto o no la has visto? No la he visto, la verdad. Al Phil G4 creo que no la has visto. No la he visto. Y cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Tú esta la has visto? Porque puestos a no ver jugadas... Sí, puestos a no ver... Puede ser que yo no vea muchas. Pero bueno, voy a comer ahí y yo te voy a dar... Te voy a dar todo lo que tú quieras. O sea... Pues trae para acá. Y yo me lo voy a ir comiendo. Phil por F3, G por, ¿no? ¿Quieres hacerme...? Yo tengo que comer de dama, pero bueno, si tú quieres que te coma de G... Bueno, voy a hacer al Phil F5 y tratar de resistir con mi pareja de Diablillos, ¿no? Que tampoco lo veo tan mal. Bueno, que tampoco tiene más remedio, ¿no? O sea, no me lo digas aquí como que estás jugando como un valiente porque te ha dejado un peón y ya no tienes opción, ¿no? Estoy haciendo un Bachel a Graf, ¿no? Estoy haciendo un Bachel a Graf. Pero sin Bachel ni la Graf. Pero sin Bachel ni la Graf, claro. Evidentemente, si no, esto qué gracia tendría. A ver, voy a jugar Torrea de 8 o la otra. Quizá la otra, ¿no? Sí, yo creo que la otra. Quizá la otra. Y ahora la verdad es que tienes compensación. Tengo cosillas, ¿no? Tienes cosillas. Bueno, cosillas, dos minutos te quedan. Oye, Miguel. Pero si te saco 30 segundos, tío. Estás yendo a Zumba. Estás yendo a Zumba estos días en el gym. Hostia, me estás reventando ya con esa. ¿Estás haciendo a Zumba o qué estás haciendo últimamente en el gym? Cuéntame un poco. De todo, tío. Lo que se puede. De todo. Que cada uno puede. Cada uno haga lo que pueda, ¿verdad? Claro. En esta vida, Miguel. Tú, tío. ¿Sigues siendo un tres cifras? ¿O ya no eres un tres cifras? No, no, no. Mira, te voy a hacer Torre 8, Torre 6 y Torre G6 te va a pegar mate. Toma. Toma. La verdad es que me alegro mucho de tu parte que me hayas avisado tu plan. Yo de momento te voy a cambiar las damas para hacerte un poco más complicado el temita este de darme mate porque no he estado yo muy de acuerdo. Esa me ha molestado, la verdad. Con tus ideas, ¿no? Esa me ha molestado una barbaridad, Miguel. ¿Ya no eres un tres cifras entonces, don Pepe? No, mira. Toma. Torre de 8. Toma. Joder, macho. Ahí lo lleva. ¿Cómo juega? ¿Cómo juega con las multitudes? ¿Y ahora de qué vas a comer? No lo sé. Esa es buena pregunta. ¿De alfil o de peón? ¿De alfil, no? Tengo 57 segundos solamente. Me he quedado muy tieso de tiempo, la verdad. Y me estás presionando. No me gusta un pelo esto. Ya. Voy a hacer esa. Alfil por. Te voy a comer acá. Y alfil por. Vamos a ver qué pasa. Ay, ay, ay. Qué dolor. Un ventajón tampoco tengo. Torre de 4. Esa, si te digo la verdad, no la he visto. Esa, bueno. Tengo, he recuperado más o menos. Parece que he recuperado. Joder, que se ha recuperado. No tengo ni pipa ya, ¿no? Alfil de 5. Y bueno. Y alfil por F3, ¿no? Acá. Esa no sé para qué es. Yo tampoco, la verdad. Torre F4. Estoy haciendo cosas raras. Te voy a ser sincero. G5. Y bueno, o sea, agar el... Torre F5. A ver qué pasa. Ah, que esa era tu idea. Sí. Aquí. Y bueno. Y meter una torre en E6. Y malo será que aquí no te aguante, ¿no? Te voy a hacer tabla. Para ver si tienes un buen gesto. Pero, tío. Pero tú quién crees que soy. Te voy a ganar. Ya. La verdad es que no tengo nada. H5. Ofrezco otra vez. Sí. Te voy a coger, tío. Porque me veo ya sufriendo. Hombre, mejor no estoy seguro, ¿no? O sea, solo puedo estar peor ahí. La verdad es que sí. Que de repente... Dame un segundo que voy a cambiar el resultado que tengo que cambiarlo ahora. 3,5 a 4,5, ¿no? Creo que sí. O 26,5 a 19,5. El que prefieras poner, tío. 6,5 a 4,5. Vale. Oye, ¿quién crees que va a ganar el candidato? Ya una pregunta así medio seria. Pues bueno. Básicamente lo que dice todo el mundo es que los máximos favoritos son tanto Dean como Caruana. Yo quiero que gane Bacher. Ya, estaría guay. La verdad que Bacher juega a... Porque me gustaría verlo ahí. Por ejemplo, si seguiría jugando la Nathdor en un campeonato mundial. ¿Tú crees o no? Bueno, si Carlsen ha jugado a la Pelican. No. No, ya. Pero bueno, prefiero que no es lo mismo. Yo creo que sí, que Bacher... Porque es la que juega siempre. Bueno, te voy a hacer una siciliana, tío. Venga, ¿cuál? ¿Una Naidolf? No. Esta. Que te la sabes peor. La Naidolf te la tienes muy estudiada. Venga, vamos a jugar. ¿Eso que una Taimano fue que me quiere hacer o cuál? Es que igual la tienes tan bien mirada, la Taimano, ¿no? Que Don Pepe estudia mucho últimamente. Claro, es que soy el nuevo teórico del panorama ajedrecístico. Voy a jugar alfil de 3. Está más tranquilita. Y en roque corto, ¿no? Ya. Esta de tranquilita también te digo... Sí, alfil de 2. Que tiene poco, ¿eh? Ya no me acuerdo de nada. Ya, esto lo he mirado bastante, la verdad. ¿En serio? Lo he mirado bastante, sí. Pero porque está la serie de Niklas Hush en vez, que es muy buena. No tengo ni idea de esto, tío. Y aquí no me acuerdo bien, yo tampoco. Yo por eso te he hecho una al azar. Porque es que no tengo ni idea ya. Esa me suena que era F4. Voy a meter el caballo ahí a ver qué pasa, ¿no? A ver si pesco algo. Vamos a ver. ¿No era E5 o algo así? No me acuerdo de nada. Pues no lo sé. No parece mala, la verdad. De hecho, mi posición me parece, por cada segundo que pasa, más y más turbia. Vamos a tirar E5 ahí, a ver, ¿no? Voy a hacer esta. Caballo por... Y ahora me suenan jugadas locas. O sea, ¿todavía te acuerdas de esto, tío? No, no, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Espero que no, porque yo estoy ya inventando hace 3 horas. Ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Caballo F5 me suena en algún momento, pero aquí no puede ser. Hombre, aquí yo la verdad es que te la... Aquí no puede ser. Te la aplaudiría. No, no, no. No me gusta, no me gusta. Bueno, voy a jugar una tranquilita yo también. Caballo F3. Vamos ahí. Joder, tranquilita, macho. Vaya... Vaya jugada, tío. Pero es interesante, es interesante. Sí, no, sí, estoy de acuerdo. Interesantísima, eh. Y... Bueno, caballo... Lo peor de todo es que me ha molestado, tío. No tiene mala pinta, la verdad, porque luego si comes E5 te quería meter C4 ahí. Me ha molestado, me ha molestado. No te voy a engañar. Tengo un alfil B6 por ahí que te dejo 10. Oye, y Miguel, últimamente... Sí, ahora me pones a hablar menor, tío, ¿no? ¿Estás saliendo a los parques y eso a darle de comer a las palomas? A los porcos, estoy saliendo. A los parques no, a los porcos. Toma, porcos. Joder, esa tiene que ser de morro supino. Hombre, es de morro, es malísima, seguro. Debe ser... Joder, es que te quiero jugar dama de 4, pero es que me estás tentando ya aquí a que te revientes. La verdad es que puedes hacer dama de 4, sí, siguiendo con tu estilo. Torre 1, no te voy a hacer dama de 4. Voy a jugar agresivo por una vez en mi vida. Bueno, agresivo. Bueno, agresivo. Es que estoy tiesísimo, macho. Bueno. Voy a hacer esa y, joder, es que no puedo hacer ni esa. Joder, vaya dama ahí que he hecho, ¿no, tío? Y sí, sí, no sé. Dama de 4 ha sido un poco loca. Ha sido malísima. Ha sido muy loca. Estoy para hacer dama de 5, no te digo más. ¿Dama de 5, en serio? Bueno, es que estoy de abandono, ¿no? Total. Esa es para, yo qué sé, o me parecería... ¿De 5? Bueno, es que qué voy a hacer, macho. Tengo una posición terrible, ¿no? Si sales vivo de aquí... Telible. Telible. ¿Telible? Telible. A ver, espérate un momento que te voy a dar aquí de lo tuyo. Toma, dama de 2. Tampoco he hecho una gran jugada. Joder, macho, yo me esperaba algo más espectacular después de... Pero igual te quedas bien, increíble, ¿no? Es que me voy a quedar bien, macho, pero... O sea, sí, sí, sí. ¿Cómo me voy a quedar bien aquí? Es que siempre has sido de llorar, tú. Toma, c3, fuera. Joder, qué posición. Pero cómo me voy a quedar bien, tío. O sea, no he sacado ni una pieza y aunque las tuviera todas sacadas, seguiría estando mejor, ¿no? O sea... Bueno, tienes tu ideilla. Torre F1, voy a traer las torres para acá. Estaba a punto de dejarme la dama en una. ¿Serio? Sí. Que no lo has hecho. Voy a tirar torre 1 aquí, venga. Vamos, para el ataque. Bueno, yo tengo la teoría de que si no te enrocan, no te dan más en el enroque. ¿No te vas a enrocar? No. ¿En serio? No. Rey H1, me quito. Tranquilito. Esta es la torre también. Torre F2, vamos para allá. Aquí tengo que meter F5 ya, ¿no? Me parece en algún momento. F5... Tampoco me cuentes tu vida, tío. O sea, si la metes, la metes. Pero no... Torre D2. ¿Esa para qué es? No sé. No, no sé. Ya estoy petando. O sea, torre D2. Torre D2 es una jugada que yo, la verdad... Es mala. Es mala. O sea, no sé si es mala, pero por lo menos me gustaría que me explicaran para qué la has hecho. No, no, no tiene explicación. No tiene explicación. Esta fase de la partida está siendo bastante lamentable. Ah, no me queda tiempo, ¿no? O sea, voy a jugar rápido. Te queda poco tiempo. Yo voy a tirar aquí al ataque. Voy a tirar H4. Vamos ahí al cuello. Peón por, peón por. No pasa nada. Vamos H5. Vamos al ataque. Mis soldaditos. Vamos, mis soldaditos. Eh... ¿Al ataker? Caballo G5. Venga. Ya, igual me das mate, ¿no? Vamos ahí. Dama B3. Eso qué locura es. Ah. Acá. Aquí, Dama H3. Vamos. Tienes que comer. Tienes que comer. Torre por C3. Qué locura es esa. Torre por, torre por. Ay, ay, ay. ¿Pero tú para qué crees que he hecho yo todo esto con la dama, tío? Dama H4. Ahí, protegemos un poquito. Venga, tenemos bien todo. Tenemos bien todo. Taco un poco. Dama F2. Ay, ay, ay. Tago es al azar. Torre 3 al azar también. Jaque al azar. Torre se cubre. Torre se come. Vale. Torre se da jaque. Torre se cae. Miguelito se come tropeón con jaque. Vamos. Miguelito cambia dama. Miguelito no debería haber cambiado dama porque es más lento que una piedra. Ay, ay. Toma piedra, toma, torre a dos. Pup. Ah, esa no la he visto. Me cachis. Aquí. Venga, 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 rey de dos. Vamos, jaque, jaque. Ay, esa no la vi. Esa no la vi. Jaque. Jaque. Aquí. 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 Shit. Aquí. Me lo como. No. Me lo como. Aquí. 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 Vamos. Qué locura, ¿no? Sí. Te has salvado, te has salvado. Te has salvado de milagro, la verdad. Que también te he cambiado dama, tío. Pero bueno. Bueno, vamos, vamos, vamos. Como vamos 5-4, ¿para quién? Para ti seguro. Para mí, para mí, para mí. Vale, vale, perfecto. Lo que no sé si son 5-4 o cuántos son. Son 5-4, son 5-4. Pero para ti es seguro, sí. Sí, sí, sí. O sea, bueno, vamos a ver, vamos a aguantar. Eh, ¿ahora qué pasa? Voy con Blanca. No quieres jugar una Breyer, tío. Que no, tío. Que estás pesado con la Breyer, eh. Yo qué sé. Juega Española. Toma Española, tío. Te voy a hacer esta. Y alfil C5, ¿no? Bueno, pues no sé, tío. También se puede hacer de 5. Le dan rocar. La verdad es que podría haber hecho el caballon E2. Me gusta más el caballon E2. Pero ¿por qué me ha dejado jugar de 4? Ya, eso ha sido un error garrafado. Hombre, tampoco es el fin del mundo. O sea, sobre todo, sabiendo que tú juegas Filidor, esto te debe parecer, vamos, la panacea, ¿no? Esto es una versión mejorada de la Filidor, claro. Pero bueno, decir una versión mejorada de la Filidor, no sé. Todo en esta vida se mide. Es como una frase que no se debería utilizar nunca, ¿no? Todo en esta vida se mide por la Filidor. Toma. Estoy viendo que tienes algunos trucos. Toma Diableo, toma Diableo. Te voy a quitar. Es que, tío, si B3 tenías alfil por H3, alfil por D4. Sí, claro, claro, claro. Miguelito, cuando tú vas... Yo vengo de allí. A ver, ¿esta? Esa es interesante, sí. Me estoy quedando bien. Aquí ha gazapado. Hombre, bien. Me refiero. Estás quedando correcto, pero bien. Bueno, a ver. Pim, pam, pum. Bocadillo del mismísimo atún. ¿Ahora qué, Pepe? Juega, juega, juega. Que te meto el 5, Pepe. El 5 y te reviento, ¿eh? Pepe. El 5, Pepe. Calcula, calcula y colapsa. Toma, dama E7. Colapsa. Y... Te voy a quitar el rey de ahí, que no me gusta el rey de ahí. El Reinaldo. Te voy a comer todo. Simplifica sound y alfil C6, ¿no? Y tengo presión interesante sobre tu peoncillo de 4. Hombre, el peón ese está más defendido que, vamos. Sí, hasta que no lo esté. Sí. Bueno, como todo en la vida, que está defendido hasta que no lo está. Toma, dama E6. Esa, por ejemplo, yo es una jugada que no hubiera hecho. ¿No? No, porque no lo entiendo. O sea, ¿qué hace la dama ahí, tío? La verdad que igual me la estás comiendo, ¿no? Eh... ¿Qué hace? Pero no sé, ¿qué hace la dama ahí en cualquier caso? Quería... Pues no lo sé, la verdad. No, era una jugada así un poco rando. Ah, bien. No, es que me gusta... Pero bueno, ahora... Que lo admita, porque... Yo soy una persona que reconozco mis errores normalmente. Haces bien, tío. Te voy a poner la torre ahí para que esté defendida. Y yo el peón en A5. Parece un poco raro, pero quiero llevar el caballo a C5, ¿no? Vale, me parece que ha hecho un buen plan. Yo te voy a hacer esa. Que no sé si la has visto, porque yo torre 2... A ver si tú te crees que la he hecho al azar. ¿Te crees que la he hecho al azar? Pero no, esa jugada, ¿qué? ¿Eh? ¿Don Pepe? Aquí. ¿Y esa pieza qué? ¿Don Pepe? Hostia. ¿Quién la ha patrocinado, Pepe? Colecciones este, no la patrocina. Shit. Me la he colgado entera, macho. Por suerte creo que tiene algo de compensación, porque tengo el rey un poco tieso, pero bueno. No, compensación, ¿de qué compensa? Bueno, yo que sé, tengo el rey un poco mal, pero bueno, sí. Si quieres abandonar, yo estoy perfectamente... Bueno, pero qué jugada es esa. Bueno, tengo que hacer esa, ¿no? La vida a veces no juega malas pasadas. Y hay que seguir para la parte, ¿no? Esa. ¡Hostia puta! Esa y a seguir un poco remando. Creo que no es suficiente. Pero esa no la he visto, tío. Ha sido un jugadón. Creo que no es suficiente. Ah, sí tengo esta, tío. Tienes esa, sí, sí, sí. He de admitir que no la había visto con antelación. Vamos a seguir aquí buscando... Hombre, por supuesto. O sea, no vas a abandonar ni mucho menos. De hecho... Bueno, esa jugada ha sido un error, ¿Don Pepe? Tengo que decirte lo que esa jugada ha sido un error, claro. Ah, y tienes alfil G2. Bueno, vamos a seguir un poquito, solo un poco, ¿eh? Tampoco quiero pasarme... No es tan fácil, ¿no? Bueno, no sé. Tiene una ficha de más. G4. Bueno, yo voy a tirar para adelante, ¿no? Que es lo que hay que hacer en estos casos. Yo también. Yo también, porque si no es lo típico que me acabas activando la torre y al final tengo algún problemilla. Pero creo que con esto me va a quedar bien. Voy a comer y caballo de 5. Bien, eso me gusta. Voy a quitarte esa de ahí. ¿Esa? Esa de ahí, sí. Ya la he visto en cuanto la he hecho, tío. Joder, increíble, ¿no? Y abandono en una, además. Uf. Uy, qué caballo de 3. ¡Más maravilloso! ¡Ay, Miguelito! Joder, como he colapsado, ¿no? Miguelito, ¿quién es tu papi? Increíble, ¿no? ¿Quién es tu papi? ¿Quién es tu papi? No, pero quiero que lo digas. Quiero que lo digas a mí. Joder, macho, como he colapsado. O sea, ¿me estás ganando unas partidas, tío? Miguelito, Miguelito. ¿Me estás ganando unas partidas que son de cárcel? Tío, por favor, creo que la situación lo merece. Don Pepe, tío, coge el reto, tío. Porque esto es de loco, don Pepe. Te voy a mandar un test de ADN porque esto ya se está... Esto es de loco. Coño, pero ¿cómo he podido colapsar en dos jugadas? Es de locos, ¿no? Que haya colapsado así. Caballo 4 y, bueno, ya abandono, ¿no? Claro. Coge el reto, don Pepe, tío. Te veo muy rojo. Esto no puede ser, ¿no? Te veo muy rojo. Que es increíble esto, no es para... O sea, hay gente que se ha tirado por puentes por menos, ¿eh? Es que quiero disfrutarlo mucho, tío. No quiero empezar la siguiente partida. Yo te digo que hay gente que se ha tirado por un puente por menos que esto. Es que la vida es maravillosa. Cuando salen las cosas... Di que sí, don Pepe. Pero, en serio, di... O sea, dilo lo de que soy tu papi, porfa. Don Pepe, tío, tienes parafilias muy raras, tío. O sea, yo no me voy a meter en esas cosas, o sea... Cada uno tiene sus cosas, pero yo las tuyas no las voy a respetar de momento, ¿eh? Por favor, Miguel. Por favor. Por favor. Estoy... La verdad es que estoy colapsando mucho, ¿no? Sí. Bueno, esto... Partida... Hacerte aquí. Y aquí, ¿no? Por ejemplo. Esa. Bueno. He hecho caballo de uno. No ha visto la partida de Carlsen contra Sidipoff. ¿Qué hace, tío? Yo te voy a tirar al Facu, ya. Y... Tú eres de verdad el tataranieto de Unamuno, tío, porque... No, tío. Se la han inventado. No te jodes. A ver, me voy a comer ese bicho. ¿Y esta la has visto, tío? Es que estoy colapsando. He colapsado ya, tío. ¿Y esta la has visto, Miguelito? Es que he colapsado ya, tío. He colapsado muchísimo. Es que he colapsado muchísimo, ¿no? Bueno, de hecho, puedo abandonar, claro. No, sigue jugando un poco la vida. La vida a veces, yo qué sé, siempre hay... Joder, ¿cómo he colapsado, macho? No, no abandones, Miguel. De verdad, en serio. ¿Cómo he colapsado? No abandones. Sé que estás buscando algún truco, como Torre por G2, que te veo. Hombre, lo estoy buscando, pero de ahí a que funcione... Que te veo, que te veo, Truán. Que eres un Truán. Voy a hacerte esta. Tú siempre la más agresiva, ¿no? Voy a hacerte esa, la más agresiva, como siempre. Y así me gusta, tío. Que juegues en tu estilo. Yo, claro, yo para qué voy a cambiar ahora, si ya estamos viejos, ¿no? Sí, ya estamos viejos. Es como, yo qué sé. Sí. A comer ahí. No sé. Sí, come, 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 caballo. No sé, te voy a reventar. La verdad es que no me sorprendería, don Pepe. Te voy a reventar. Caballo de circo, toma. Esa... ¡Batman y yeye! Tío, una cosa es una cosa y otra cosa es un camión, ¿eh? Toma. ¿Qué posición? Te veo muy abajo, Miguelito. En serio, no me gusta. Sí, tío, me venía muy abajo. Pero no me gusta verte así, tío. No me gusta. No me voy a hacer un par de jugadas malas, tío. A ver si levantas cabeza, tío. Porque no me gusta verte así. Me venía muy abajo con la parte de adelante, tío. No, pero es que tú sabes que yo siempre te he tenido mucha estima. Y verte así, con un rey en D8. Yo qué sé. Y con una dama en H8 que te voy a mandar, tío. Joder, qué posición, macho. Te voy a mandar una dama en H8 que... No sé, me da un poco de cosa verte así. La verdad. Joder, macho. No sé, Miguel. Pero no tengo la de menos, ¿no? No sé. Es que lo peor es... Vas a empezar a tener cosas de menos, no te preocupes. Ya, es posible. Vas a empezar a tener cosas de menos, pero ya te digo que la vida sigue... La vida sigue, nos vamos haciendo viejos. Me voy a comer este. La verdad es que tienes compensación. Tengo que tener muchísimo cuidado. Sí, muchísimo, vamos. Sobre todo, la torre de A8, vamos, tiene un futuro que... Joder. No lo sé, no lo veo tan clarinete. Bueno, macho, si no tienes clarinete esto, debes ir a un psicólogo, ¿no? O sea, yo igual tengo que ir al psicólogo después del machete, pero si no tienes clara esta posición... Sí, voy a comerme ese y luego ver qué pasa, ¿no, Miguelín? Hombre, pues pasa que estoy tieso. ¿Qué va a pasar, don Pepe? Sí, tiene mala pinta, la verdad. ¿Para qué va a pasar? Tengo que comer ahí... Sí, la vida... ¿Qué voy a hacer, no? Tendré que comer ahí, tendré que comer ahí... Y sacar el rey, ¿no? Y sacar el rey. Que te estás activando. La verdad es que me estoy activando, o sea, ahora me veo con más opciones, aunque creo que sigo estando extremadamente tieso, pero ahora ya... Cuidadín, ¿eh, don Pepe? Joder, increíble que soy capaz de palmar esto, yo también, ¿eh? Bueno, yo con lo que he palmao yo antes ya nada... Increíble que soy capaz de palmar esto. ¡Joder! Me encanta que colase. Bueno, es que... Coño, voy a hacer... Es que no sé qué hacer. Voy a hacer esta, ¿no? Voy a hacer esta. Para... Bueno, para mover el rey ahí un poco... Estoy muy tieso, ¿no? Hombre, no sé, tío, pero se te ha complicado un poco la... Se me ha complicado brutal, ¿no? Se me ha complicado brutal. Hostia, tienes esa. Esa es molesta. Te voy a poner la dama ahí, a ver si pesco algo, tío. Joder, si pescas, ¿no? Joder, si pescas. Vaya match de mancos, tío. Vaya match de... ¡Qué maldita locura! De manco. De manco. Colapsa, tío, por favor. Sigue colapsando. ¡Qué maldita locura! Jaque. Eh... Bueno. Esto es un locurón. ¡Cómo he petado! Pero sigues estando bien, ¿no? Más o menos. Jaque. Me voy a cubrir ahí. Al ataque. Voy a activarme. Shit. Aquí. Joder, vaya... Qué locura. Hostia, jaque, tío. Qué locura, qué locura. Voy a meter la torre. Esto está siendo una maldita locura, macho. Esto está siendo un locurón. ¿Qué tal, don Pepe? Increíble que me vas a ganar esto, tío. ¿Qué tal la vida, don Pepe? Increíble. ¿Estás bien, tío? Esa no la has visto. Esa no la he visto, tío. Pero has visto tú esta. Que tampoco me amenazas nada, ¿eh? Payaso. ¡No! ¡Me vas a ganar esta! No me vas a reírme, tío. Que me tiembla el ratón de tanta risa. ¡Ey! Hayas petado. Hayas petado con ese torrebero. Abandona ya, tío. ¡Increíble! ¡Mate, tío, mate! ¡No! Joder, macho. Pero cómo he perdido esta partida. 6-5, ¿no? Pues si he palmao yo la de antes, tú puedes palmar cualquier cosa, ¿no? Bueno, ahora todo es psicológico. Me tengo que venir arriba otra vez. Todo es psicológico. Me tengo que venir arriba. Es que ya no se puede ni hablar ya, ¿no? Yo creo que esto ha sido el karma, tío. Porque la verdad que no te merecía lo que te estaba pasando, la verdad. No, hombre. Con lo buena gente que tú eres. Claro, tío. ¿Me da rematch? ¿Le has cerrado otra vez el botón de rematch, macho? Tío, déjame en paz. ¿En serio? Voy de blancas, tío. Tío, o sea, ¿cuántas veces he tenido esta conversación con los participantes de la Copa y Charachera? O sea... Horas diciéndole que no cierren el botón de rematch. Muchos 2.700, pero no saben darle al botón de rematch, ¿no? Esto es una maldita. Oye, ni 2.700 ni rematch, tío. ¿No me vas a jugar una Rui López, tío? Venga, júgamela ya. Ya lo haces por querer, no sé, tío. Lo haces por... Lo hago por diversión. Me refiero por... Es que se me ha ido la palabra, tío. Por... Sí, tú utiliza el comodín, no pasa nada. Joder, macho. ¿Cómo es la palabra, tío? Tú utiliza el comodín. Se me ha olvidado. Y ahora el filet 6. Estamos jugando un duelo. ¿Qué? Bueno. Duel, eh. El duelo, te voy a llamar, eh. ¿Esto qué es? Joder, macho. Es una de las principales. ¿En serio? B3, pues no la conocía. No se jugaba a 4 ahí con negra o algo así, me suena. Bueno, se puede... Todo se puede ver. Todo en esta vida se puede... Esa, la verdad, es que ya no la conozco, tío. No, pues fíjate. Aquí cada uno tiene sus problemas. Toma 7, toma. La verdad es que el filet 2 ha sido una basurilla, tío. Ha sido una piedra muy seria, ¿no? Tenía que haber hecho caballos de 1. Voy a hacer a 4. Esa me gusta, tío, que me la haga. Ay, se me ha escapado de 4. ¿Por qué no he hecho a 3? Bueno, tío, o sea... Ya te digo yo que tus problemas no me los preguntes a mí. O sea, ¿por qué no he hecho a 3, Miguelito? Todos tenemos nuestros propios problemas, Pepe. No esperas que yo solvencione los tuyos. Solvencione, ¿eh? Solvencione. ¡Cuidado! Solvente. Joder, Miguelito. Aquel que te solvenciona tus problemas. Miguel Chanto, de Roche, de Sapiencia. Eh... Toma. Solvencioname, solvencioname, Miguelito. Hijo de puta. Te voy a hacer G3, a ver si me solvenciona. ¡Joder! Solvencioname, tío. Solvencioname. Voy a solvencionarte el caballo en F4. Te voy a meter un... Pero si te acabo de hacer G3, tío, que qué va... Te voy a solvencionar. A ver si te voy a yo a subvencionar, pero por otra cosa, tío. Te voy a solvencionar, Miguelito. Ya verás tú. O sea... Mira, mira qué solvención. Hay gente también que recibe solvenciones, ¿no? Para cuando... Solvenciones. Para organizar torneos, las solvenciones también, ¿no? Es una palabra polisémica, tío. Tú recibes solvenciones del Estado. Del Estado, sí. Del Estado. Del Estado mayor. Voy a comer ahí ya. Sí, come, hijo, come. Voy a poner el alfilito ahí. Que lo estás pasando mal. A ver, dame aquí. Te voy a quitar esa torre. Ay, ay, ay. Esa me ha molestado. Está molestado, ¿no? Esa me ha molestado. Si quieres te aviso que yo te la he hecho para molestarte. Sí. Pero es una jugada, cuidado, que solvenciona a las casillas negras, ¿eh? Claro. Cuidado. Cuidado. Cuando están ahí las hago. Sí, sí. Pero fíjate que estoy solvencionando en C3, ¿eh? Ya, eso, joder. Menos mal que me ha avisado, tío. Has visto que te so... Pero también te estoy solvencionando en muchos lados. Pues ha hecho bien en avisarme lo de C3 porque si no me hubiera dejado el peón. Bueno, no pasa nada. Si es para que, como te digo, para que no lo pases tan mal. Igualmente te digo que tengo compensación, ¿eh? Sí, ¿tú crees? Hombre, tengo bastante, sí. ¿Tú crees? Porque tiene los peones hechos lo que viene siendo un cristo. ¿Tú crees? Sí. Pues ahora te hago esta. Te voy a solvencionar, ¿eh? Con C5. ¿Cuál? C5. Ah, C5 no te la crees ni tú. Hombre. C5 no te la crees ni tú. Solvencioname la vida, Miguel Santos. Miguelón, solvencioname. Ya, estoy un poco peor, pero bueno. ¿Un poco? ¿Un poco, no? ¿Un poco? ¿Un poco mucho, no? ¿O qué? Uy, espérate. Mierda, se me está cayendo el micro, perdón. Ahí. Tío. Este micro del DIVI que no. No te inventes excusas, tío. Que te solvenciono. Ah, shit. Esta ha sido buena, ¿no? C6. ¿Y esta también o no? Esa no. Esa no lo sé. Tengo caballo C8 de mi mano. Poder macho, qué suerte tienes, tío. Bueno, y aquí vamos a solvencionar ya todos, ¿no? De 5. Esa me ha molestado. Bueno, te voy a hacer esta ahí. Aprovechando que te puedes mover menos que nada. No te creas, ¿eh? Y ahora estoy tieso, ¿no? No, tieso está. ¡Uy, esa! ¿En serio? Sí. Pero esa ha sido muy de solvención, ¿no? Es que me he dado cuenta que tengo que jugar rápido, tío. Esa ha sido muy de solvención, ¿no? Caballo C6. Rápido. Pim, pam. Aquí. Rey E8. Voy a hacer. Caballo aquí. Torre D3. Solvencionando. Solvenciona, solvenciona. Esta también solvencionando. Caballo B5. Vuelta a subvencionar. Y... Torre C3. ¡Ay, que tenía caballo C3! Me cachen los menguels. Rey D7. No, Rey D7 no. Cuidadís, Liren. Torre D3. No pasa nada. Fuera. Fuera. Fuera, fuera, fuera. Ahora... ¿Qué es eso? Caballo D6. ¡Y se deja la torre! ¡Y se deja la torre! ¡Te he hecho pre-move porque ya me veía sin tiempo, tío! Me he tenido que poner a hacer pre-move. Uf. Estoy colapsando, ¿eh? Ya, tío. No estoy... No estoy jugando mejor a J3. La verdad. ¿Puede retarme otra vez que ha cerrado el rematch? Coge el reto. Es que el rematch no se puede una vez que se hemos retado la primera vez. ¿En serio me vas a decir que no se puede dar la rematch? De verdad. ¿Y quieres que me lo crea? No sé, tío. Ya lo veremos otro día. Tú solvencionas tus problemas que yo te voy a solvencionar los míos. Yo voy a solvencionar aquí con la inglesa. Te voy a solvencionar. La verdad es que te está yendo bien con esta línea, ¿no? Te está yendo bien con esa línea. Cámbiame porque... No sé. Ya. Aquí... Esta línea es que no me gusta porque te quedas ya mejor directo. Bueno, aquí vi una partida de Aronian hace tiempo. ¿Me vas a hacer la de Niño Antón? No, ¿no? La de por C. De por C, pero es que... No, la de Niño Antón no. Esta y ahora al gran Aronian. Aquí tenía un planecillo muy bonito. Que era el siguiente. Que te voy a enseñar ahora. Toma. Solvencionando. Esa es molesta, ¿eh? Te voy a solvencionar. Y aquí Aronian creo que solvencionaba con C5. Esto es una partida de Aronian. Puede ser. La verdad es que la posición me parece terrible. Y aquí no lo sé. Bueno, normal. Esto ya me ha molestado también. Estoy ya medio tieso. No, pero no está tan mal, ¿no? O sí. Voy a jugar al file 2. Una jugada tranquilita. De desarrollo. No sé si está tan mal. Pero ya te digo yo que mejor no estoy. Bueno, me voy a enrocar el largo aquí. Juego anda agresivo. Cuidado. Esto ha sido muy unexpected, ¿eh? Cuidado. Que voy al cuello. Joder, estoy tiesísimo, ¿no? Cuidado que voy a... ¿A 5? Bueno, macho, ¿qué quieres que haga? Bueno, al ataque. Esa, ¿qué? Ah, shit. Igual sigo tiesísimo, ¿eh? Boom. Dame F6. Cuidadís, Liren. Es que no puedo mover ni una pieza, ¿no, tío? Voy a por ti, ¿eh? Voy a ver, voy a ver. Voy a por ti. No puedo mover ni una pieza, ¿no? Esto es una maravilla. Esto es una locura, ¿no? Esto es una maravilla. ¿Qué hacer esa? Pero no te estoy pegando mate ya. Pues sí. Tienes caballo a algún lado, ¿no? Me imagino. Para eso he hecho alfile 6, porque me veía ya colapsando total. Ya. Te vas a librar. Bueno, no sé si me voy a librar, pero voy a solvencionar mi posición. Solvenciona, tío. Durante dos jugadas, por lo menos. Solvenciona, solvenciona. ¿Por qué? Voy a hacer esta, que tiene maldad, aunque no lo parezca. Porque no lo parece, macho. Tiene maldad. Evitando cambio de dama. ¿Qué? Hombre, no. Si te parece, te dejo que me abras ahí, tío. ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres? O sea, no la he visto. Ni se me ha ocurrido. Pero creo que te has quedado bien ya, ¿eh? Sí, sí. Vamos, estoy... ¿No te parece que estás bien? A mí me parece que... Como los dioses del Olimpo estoy. A mí me parece que has recuperado, ¿eh? He recuperado. Ahora te veo con alguna chance de colapsar, la verdad. Sí, no. Aquí yo peto del todo, la verdad. Te veo con alguna chance... Voy a jugar a tres. Vamos a ver. Esa es molesta. No te voy a engañar. Voy a solvencionar la torre. Y ahora yo te voy a solvencionar la vida. La vida, ¿no? Te voy a solvencionar la vida. Hostia, esa jugada... Esa ha sido muy de solvención, ¿eh? Te voy a... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué maravilla! ¡Qué tieso estoy! ¡Uy, qué maravilla! ¡Uy, Miguelito! Tengo que hacer esa... La verdad es que a tres te las he encontrado ahí bien, ¿eh? No, a tres era una jugada simple para atacar la torre, era. A ver... Sí, simple era, pero... Caballo a siete. Cómo me retuerzo, ¿eh? Ya, te estás retorciendo bien, la verdad. Pero... Voy a tirar F4 aquí, que sea lo que tenga que ser. Yo qué sé, ha sido una jugada súper random, la verdad. Sí, sí. Súper arriesgada también, ¿eh? Porque, claro, la posición que tienes... No sé, no lo veo tan claro, tío. Pero, macho... ¿Tú lo ves tan claro? Joder. Yo no lo veo tan claro. Soy tiesísimo. Yo no lo veo tan claro. No sé, tío. Te voy a meter la torre... Es que no tengo ni una... Es que no tengo ni un thread, ¿no? Toma thread. ¡Toma thread! Yo... Tú sí que tienes thread, sí. ¡Toma thread! Es que ya... Solvención, solvención a domicilio. Estoy muy tieso. ¡Uy, qué maravilla! ¡Uy, qué maravilla! ¡Uy, qué maravilla! ¡Qué tieses! Bueno, pues tengo que abandonar... ¡Uy, qué maravilla! Ofrezco tabla en la siguiente. Sí, ¿no? Y... ¿Cómo me has solvencionado, no? La verdad es que sí. Rétame, anda. ¿Estás retado? Estoy retado. ¿Estás retado? Date por retado. Me estás pelando, ¿no? Te estoy 8-5, eh. Cuidado. Me estás pelando más de la cuenta, sí. 8-5. Pero me estoy pasando muy bien, Miguelito. Tenemos que repetir. Hacerte de 4... Me te lo estás pasando bien porque me estás pelando, también te digo, eh. Hacerte así y te voy a hacer un Londres, tío. ¿En serio? Voy a jugarte lo que tenemos en la serie de Chez 24. ¿Te la has estudiado? Sí, muchísimo, tío. Yo siempre las series me las estudio. Sobre todo las tuyas, tío. De todas las series que hay en Chez 24, las que más me estudio son las tuyas. Voy a hacer el 4 ya, tío. Aquí, ¿cuál se hacía? Alfil E7 se hacía. Alfil E7 se hace y caballo aquí, ¿no? Toma. Toma, solvención. Esa. Bueno, te voy a atacar un poco, ¿no? Vamos a tirar G6. ¿Cómo lo sabe todo, Pepe, no? Bueno, esto es que estuve muchas horas aquí preparándoselo a los usuarios de Chez 24, Miguelito. Bien hecho, joder. Enroque C4 y vamos para adelante, ¿no? Vamos a atacarte aquí en el flanco de dama. Y voy para arriba, eh. Vas para arriba. Ya te veo que vas para arriba. Yo voy a tener que hacer lo mismo. Sí, me preocupa. ¿Y no te has colgado una ficha? Te la he dejado, la verdad. ¿Te la has sacrificado? Sí. Bueno, pues yo me la tengo que comer, ¿no? La vida es dura. Voy a hacerte ahí. Hostia, esa no la he visto. Y bueno, ahora... Tiene muchísima compensación, la verdad. Pues claro que tengo compensación, don Pepe. Pues vaya alfil de B7 que se me ha quedado. Pero, oye, ya sabes que es alfil y luego pasa lo que pasa. Como no me recuerde mis traumas de pequeño, tío. Este alfil va a acabar en E4 dándote más en G2. Bueno, no lo descarto. Pero ya puedes empezar a activarlo rápido porque si no, cuidado. Uy, qué peligro tiene esto, eh. Hombre, es que te has comido un peón de H4, macho, que vamos a comerse ese peón de H4 así o vamos. Ya, ha sido súper arriesgado, la verdad. Bueno, pues tengo que sobrevivir un poco. Aquí me va a tocar luchar, ¿no? Como siempre, don Pepe. Y como siempre es la historia de mi vida. Tú la conoces bien. Voy a llevar la torre para allá. Vale. ¿Y ahora F5 sería tan mala? Pues no lo sé. Tampoco te voy a contestar tus preguntas. F5 sería tan mala. Voy a hacerla, ¿no? Para... Sí, esa la había visto y ahora pensaba, no sé, algo como... F por G, tío. Yo creo que es la jugada que estás buscando. Es más delariño. Mete el alfil ahí, que me parece que te va a solvencionar un poco. Sí, vamos a expulsarte el alfil. Un poquitín también. Y bueno, por supuesto, ese alfil no lo voy a mover de ahí. O sí. O sí o no. Sí o no. Pepe, ¿lo muevo o no lo muevo, tío? No lo sé, no lo sé. Ah, lo voy a mover. ¿Esa? Sí. Esa ha sido de morro, ¿no? Sí. Bueno, hay que atacar también. Vamos. Vamos con B4. Eh... ¡Al ataker! ¡Mis valientes compañeros! Bueno, voy a jugar rey G2 para intentar solvencionar. ¡Al ataker! Se va a poner alfil ahí, un poco, que va a pincharte la dama. Vamos a ver aquí. La torre por ahí. Y a ver si... Está por allá. A ver si pescamos algo, ¿no? Por aquí. Fuera. Me ha molestado un poco. No te voy a engañar. Voy a quitarla. No me interesa cambiar. Torre F7. Tengo que defenderme aquí con todas. Voy a ir para allá. Defiéndete de esta. ¡Oh! ¡Shit! Defiéndete de esta. Por favor. ¡Uf! Esa no la he visto. No, no jodas. Si te parece, la estabas planeando, ¿no? Mierda, me vas a ganar esta. Ya pensaba que me había defendido, ¿eh? Bueno. Todavía tengo que rematar. Que ya sabemos que no es tan fácil. Pero me veo fe. En esta posición me tengo fe, la verdad. ¿Me veo fe? ¿Me veo fe? Voy a hacer esta. ¿Te ves fe? Me veo fe. ¿Te ves fe, no? Voy a darte... ¿O no? Sí. Te ves con fe. Voy a hacer esa. Re H8. Bueno, ya ha pasado lo peor. Ya ha pasado lo peor. Vamos ahí. Caballo por. Cuidado que viene el atraco. Cuidado que viene el atraco que ya está colapsando además, Miquelín. Toma, atraco. Don Pepe. Ay. Esa me ha molestado. Ya. Toma. Toma. Jaque. Voy a quitar el rey. El Reinaldo. Reinaldo. Aquí. Allá. Vamos. Y ahora, bueno. Colapso. Lancho. Comerte ahí. ¿Y esta? ¿Quién la patrocina? Esta voy a hacerte. La verdad es que ese me lo he dejado. O sea, ya estoy empezando a colapsar. Sí, me gusta. Me gusta. Torre 7, cuidadín. Comerte allá. Uy, ¿y la torre? Hostia, como he colapsado, ¿no? Es increíble como he colapsado. O sea... ¡Vamos! Pero es de locos, ¿no? Bueno, voy a hacerte un al azar y... Y a rezar. Y a rezar, sí. La verdad es que es increíble como he podido llegar a colapsar hasta este punto en este match, ¿no? Y mate, ¿no? Joder, increíble, ¿no? Pero he perdido cada partida. Igual he perdido cuatro partidas de locos, ¿no? O sea, ¿cuántas jugadas han pasado desde que me he dejado todo? Vamos a volver para atrás, espérate. Vuelvo para atrás, ¿eh? Para recrearnos un poco. O sea, caballo 5, dama g7, rey g8, me haces caballo g4. Que si te hago dama por g7, torre y por y torre por e6, por supuesto, abandona. Claro. Pero yo me he puesto a hacer dama por e6 en plan, mira qué bueno soy. Es que si te digo que dama por e6 había visto dama c8 y uno ha visto rey por h7... Ah, que gano también. O sea, claro, caballo por h6, dama c8, gano, ¿no? Dama c8 y si rey por h7... Al fin por f5. Ah, sí. También gana. Uf. Pero bueno, está sola. He colapsado por todos lados, ¿no? No, pero bebe agua, bebe agua. Que estás deshidratado en este match, Miguelito. Increíble, ¿no? Bebe un poquito más, bebe un poquito más. Bebe, bebe. Joder, cómo me ha... Cómo me ha rateado mil partidas, tío. Increíble. Es que si me hubieras ganado bien todavía, tío. Si me hubieras ganado bien todavía, pero esto ha sido de locos, ¿no? No, ha sido... Yo qué sé. Tampoco ha sido tan grave. Joder. Oye, pues tenemos que repetir, ¿no? Tiene que haber revancha. Uno de estos días... Tiene que haber revancha porque esto lo he visto yo muy injusto, tío. No, y además que está muy divertido. Esto del 2.0 me gusta mucho. Y... Hablándome, la verdad es que tienen más opciones que sin hablarme. Estoy de acuerdo. Hombre, claro. Yo tengo que buscar mis técnicas sucias. Evidentemente tú eres mejor jugador que yo. Pero, claro, tengo que buscar mi diableo, ¿no? Si no, esto sería muy fácil. Oye, pues, Miguelito, ¿quieres decirle algo a los usuarios? Estaremos por aquí, ¿no? Con el... Con el candidato. ¿Es verdad el candidato? Sí, ¿no? Sí que se va a hacer. Yo creo que ya sí, porque ya están todos allí. Ya sería casi... Sería feo que les hagan ir a Rusia y luego no hagan nada. Sí. Oye, pues, ya sabéis, Miguelito y yo tenemos mucha confianza desde hace mucho tiempo. Por eso nos vacilamos tanto. Y nos queremos mucho. Así que... Hombre, tengo por aquí al Divis. ¿Qué tal, Divis? Un gran mar, tío. Me ha gustado mucho. Que ahora tenemos, estrenamos en dos minutos, un vídeo que ha hecho el psicólogo. Única, única vídeo, serio que vamos a sacar el día de hoy. Ha hecho un vídeo muy interesante, los factores psicológicos del candidato, yendo jugador por jugador, estudiando un poco las cosas. Y a las nueve, o sea, en media hora, tenemos a Jelen. Oye, pues... Así que, ya sabéis, estamos por aquí las cosas. Gracias, Miguelito. Nos vemos. Miguelito, nos vemos. Chavales. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Y ya sabéis, un nuevo vídeo en YouTube también.